¿Cuántos de ustedes han tenido un familiar con las dudas de saber cuánto era lo que iban a percibir por concepto de beneficios sociales al término del vínculo laboral? ¿Verdad? La incertidumbre. ¿Cuánto me corresponderá percibir teniendo en cuenta que solamente he trabajado cuatro meses, medio año, o de repente ya vengo trabajando dos años y medio para una empresa y a la fecha no me han cancelado mi liquidación? A diario la Dirección General de Trabajo llegan las personas a efectuar su consulta y nosotros a través del área de liquidaciones otorgamos este servicio de manera gratuita. Por favor, démoslo así. La siguiente. Pero todos nos preguntamos, ¿qué son los beneficios sociales? ¿Quién es el obligado a pagar dichos beneficios? Es el otorgamiento de derechos laborales remunerativos que son reconocidos por el ex empleador al término de la relación laboral, mediante una liquidación que contiene el cálculo de aquellos beneficios a los que tiene derecho el ex trabajador de acuerdo al régimen laboral del empleador. Como ustedes bien saben, en el Perú tenemos el régimen general, pero también tenemos regímenes especiales. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de las empleadas del hogar, en el caso de los trabajadores del régimen especial de construcción civil, ellos reciben liquidaciones, también les corresponde, ¿verdad? En el caso de aquellos empleadores que están registrados en la RENIPE, deben tener conocimiento ustedes, aquellos empleadores que tienen constituidas las micros o pequeñas empresas, ¿bien? Va a depender de dicho régimen para poder hacer entrega de la liquidación de beneficios sociales. ¿Bien? También es importante tener en cuenta que independientemente del contrato, del contrato de trabajo que tenga, el empleador está en la obligación de hacer la entrega de esta liquidación. Por favor, presidente de la Positiva. Cuando nosotros recibimos el pago de esta liquidación, hay tres conceptos básicos que vienen en esta liquidación. ¿Cuáles? Primero, las CETES, la compensación por tiempo de servicio, las vacaciones y las gratificaciones. Entonces, ellos propiamente he dicho del régimen laboral general. El día de hoy estamos invitados para hablar sobre la liquidación de beneficios sociales, pero del régimen laboral general. ¿Perfecto? Entonces, sobre eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta que uno de los primeros conceptos es la compensación por tiempo de servicio, hay que tener en cuenta y definir por qué se otorga o con qué finalidad se otorga esta compensación por tiempo de servicio. La ley señala que tiene como finalidad cubrir las contingencias que originen el cese del trabajador. Como bien saben, la CETES se deposita en una entidad financiera de la preferencia del trabajador. ¿Verdad? Eso quiere decir que yo mantengo un ahorro en una cuenta determinada, en una entidad financiera que fue a mi decisión, ¿correcto? Como trabajador, donde yo pedí que se efectuara dicho depósito. Entonces, hasta que yo no me deje de elaborar en esta empresa, hasta que yo no termine mi vínculo y no puedo colaborar con esta empresa, no puedo retirar dicho dinero. Para hacer más dinámica esta ponencia, yo les invito a que cualquier duda que tengan en el desarrollo de mi participación, levanten la mano y por favor, formulen la consulta. ¿Bien? Para ir continuando. Entonces, ¿quiénes se encuentran comprendidos dentro del beneficio de la CETES? ¿Qué trabajadores? Se encuentran comprendidos todos aquellos trabajadores que cuando mínimo hayan trabajado un mes de servicio de la empresa. Yo he elaborado un mes, un día, ya tengo derecho a recibir una suma proporcional por concepto de CETES. ¿Bien? Por un mes y un día. Pero ese es el requisito fundamental. Hablaba hace un momento que independientemente del tipo de contrato, de trabajo, ya sea plazo fijo, plazo indeterminado, me corresponde recibir el monto proporcional. Y asimismo, aquellas personas que elaboran cuando menos cuatro horas. Y aquí viene lo importante. Entonces, ustedes se preguntarán, doctora, ¿y quién está excluido de recibir la CETES? ¿Quiénes estarían excluidos si hablamos de que como mínimo debe de elaborar cuatro horas? Efectivamente. Aquellos trabajadores de tiempo parcial. Porque ellos solamente deben de elaborar tres horas con 45, tres horas con 40, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores que de repente hacen, trabajan sobre tiempo? Sobre parcial. Les cuento, haciendo paréntesis a este punto, en la Dirección General de Trabajo, y como se los dije hace un momento, ¿no? Llegan casos a diario. Y parte de mis ponencias es que yo pueda también comentarle esas casuísticas. Para que ustedes, según determinados momentos, que ya van, cuando egresen, cuando practiquen, y estoy seguro que muchos de ustedes de repente se van a dedicar a trabajar para empresas, entonces ustedes tengan que ser lo que hacer. La ley señala que este trabajador por PAN no debe de elaborar cuatro, más de cuatro cosas. Porque de lo contrario, su contrato se desnaturaliza, ¿verdad? Entonces ya no estamos hablando de que es un trabajador a tiempo parcial, sino que es un trabajador a tiempo normal. Entonces, pero a través de un proceso judicial habría que desnaturalizar ese tipo de contrato. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas, por ejemplo las agrícolas, tienen sus locales amplios, balpones. Entonces, el trabajador termina su jornada de trabajo, tres horas con cuarenta, trabajador apartado, ya estamos hablando. Pero, desde que el trabajador termina sus labores, hasta que se retira del centro de trabajo, de las instalaciones de la planta donde labora, pasan las cuatro horas con diez minutos. Es un trabajador apartado. Hay un desplazamiento. Él todavía está dentro de la empresa realizando, de repente, no actividades. Pero sí bajo las instalaciones de la empresa. Hay jurisprudencia al respecto que en estos casos lo que se ha procedido es con reconocer los beneficios a los trabajadores bajo dicho régimen. Por eso, tengan en cuenta, el trabajador, pasada la hora que indica el contrato de trabajo, para los trabajadores part-time, ya no deben estar dentro de las instalaciones de la empresa. ¿Bien? ¿Desde cuándo se produce el inicio del cómputo de la CTS? En este caso, teniendo en cuenta que la CTS se deposita tanto en el mes de mayo y de octubre, tendremos que tener en cuenta que para los depósitos del mes de mayo habría que contabilizar desde el primero de noviembre del año anterior. Y para el caso de los depósitos en el mes de octubre, perdón, noviembre, habría que considerar la labor realizada desde el mes de mayo, primero de mayo, hasta el 31 de octubre. ¿Bien? ¿Cuándo se debe efectuar el depósito de la CTS? Hace un momento lo mencionaba. Son los primeros 15 días, tanto del mes de mayo como del mes de noviembre. Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Estamos sujetos, ustedes bien saben, a una fiscalización por parte de la Dirección Nacional de Trabajo. Y ante el incumplimiento de los depósitos de la CTS, lo que procede el inspector de trabajo es amontar por el incumplimiento. ¿Cuánto es el monto máximo posible que podrá retirar el trabajador de sus depósitos de CTS? Esto es algo reciente, ¿verdad? Porque anteriormente la CTS no se podía retirar. Y bueno, a medida que ha venido transcurriendo el tiempo, han salido varias modificatorias. A las 6.50, el director del activo que regula la CTS, el 8.001, el 97 TR. ¿Y qué es lo que nos dice hoy en día? Que nosotros, los trabajadores, podemos hacer el retiro del excedente de 4 remuneraciones. El 100% del excedente de 4 remuneraciones. Eso es lo que nos dice la última modificación a la ley de CTS. Hablamos de que el trabajador tiene la libertad de decidir dónde el empleador va a ser el depósito de este dinero, de nuestra competición por tiempo de servicio. Es importante saber también de que tenemos una fecha límite. Tenemos una fecha límite para la entrega de la información a nuestro empleador, ya sea a través de su área de recursos humanos, de su área de personal. Y esto tiene como fecha límite el 30 de abril y el 31 de octubre. El empleador a esa fecha debe tener conocimiento de cuál es la entidad que ustedes han decidido que se haga el depósito de estos beneficios. Ahora, adicionalmente, es preciso mencionar que ustedes tienen la potestad de solicitar a su empleador que se haga el depósito, ya sea en moneda nacional como en moneda extranjera. Pregunto, ¿podré yo decidir que sea del 50% o del 70% en soles o en dólares? ¿Y la diferencia en la otra moneda? ¿Podré? La ley lo permite. Sí. Queda criterio del trabajador indicar al empleador que efectúe el depósito del ICTS de acuerdo a la moneda que yo decida. ¿Bien? Adicionalmente a ello, también tengo que mencionar que así como el trabajador tiene derechos, el empleador tiene sus responsabilidades. ¿Bien? Y debe tener en cuenta el empleador en los siguientes ICTS. ¿Hasta aquí algún interrogante? ¿Sí? Bien, perfecto. A ver, hablamos de que tenemos una remuneración mensual. En el caso de la ley de ICTS se señala que las remuneraciones pueden ser en dinero o en especie. La ley lo permite. Pero es inusual, ¿verdad? ¿Qué recibamos como contraprestación económica de nuestros servicios? Especies. Sin embargo, la ley lo permite. Imagínense que trabajáramos, no sé, se me ocurre, una ladrillera. Vivir solamente mensualmente recibiendo latillos. Podría ser, ¿no? Podría yo de repente constituir mi empresa y hago la venta de... Curioso. Muy pocas veces este tema las personas lo conocen, pero la ley lo permite. Ojo con ello. Pero, ¿cuáles son esas remuneraciones propiamente dichas? ¿A qué consideramos remuneraciones? Solamente la remuneración mínima vital, que actualmente es 9.30. Los chicos de mi lado derecho, la mano derecha, creo que quieren participar. Porque los noto allí bien alegres. A ver, chicos, ¿alguien de ustedes se quiere intervenir? ¿Alguna consulta? De lo contrario, vamos guardando un poquito de silencio, ¿ya? Por favor, para poder continuar. ¿Qué pasa con el tema de las horas extras? ¿Será considerada una remuneración? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que adicionalmente a recibir su remuneración básica, reciben comisiones? De repente alguno de ustedes tiene un familiar, un amigo, un conocido, que trabaja en una entidad financiera, por ejemplo. Los famosos asesores de negocio, ¿verdad? Aquellos que nos dan los préstamos. Esos trabajadores reciben comisión por cada una de las colocaciones. ¿A qué le llamamos colocaciones? Que ya habla también que ha trabajado en la parte financiera de una caja municipal. Entonces, a estos asesores de negocio, ¿qué hacíamos? Pagarles comisiones. Obviamente, había fijado metas. En base a 10 colocaciones, vamos a poner un ejemplo. En base a 10 colocaciones, ellos recibían una suma de dinero adicional. Eso estaba considerado como comisiones. ¿Y esto debería ser considerado una remuneración? Sí. La ley nos dice que sí, pero también hay que cumplir un requisito. ¿Bien? ¿Y cuál sería ese requisito? La ley señala que cuando mínimo, debo de recibirlo tres veces en el semestre. Ojo, aquí vamos a basarnos en el tema de las CTS. A ver, la doctora Pilario me está diciendo que yo debo depositar... A ver, ¿qué estamos ahorita? En septiembre, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha de depósito de las CTS? Se viene en noviembre. Correcto. Entonces, yo ya estoy calculando de que debo depositar a mi trabajador la CTS en el mes de noviembre. Entonces, tengo que ver cuáles son esos conceptos remunerativos que ha recibido mi trabajador, ¿verdad? Desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Tengo seis meses para calcular. Adicionalmente, la remuneración que ha recibido mi trabajador, horas extras. ¿Qué más? Por ejemplo, en caso de los vigilantes. De repente, he hecho el labor en horario nocturno. No sé. O de repente, un trabajador que trabaja, que labora en una pollería, disculpe la redundancia, trabaja en una pollería, ha realizado labor en horario nocturno. O de repente, tiene hijos. Entonces, yo voy calculando. Mi remuneración, la remuneración 9.30, y me dice que mínimamente debe haber recibido tres veces en el semestre. Este trabajador lo recibió en mayo, junio, julio. No hay requisitos que lo haya recibido de manera consecutiva. Puede ser alternado. Solamente tres veces al mes. Entonces, ¿qué hago? Sumo el monto total, ¿correcto? Mi remuneración, fijo. Y sumo. El monto total de lo que yo tengo, de lo que se ha recibido, en el semestre lo voy a dividir entre seis. Sí o sí lo divido entre seis. Y este monto resultante le sumo a los 9.30. Entonces, este trabajador, al momento de recibir su CTS, ya no solamente va a ser el 50%, ¿verdad? Si no, va a recibir una suma de dinero adicional. Porque, ya sea que realizó horas extras, o que realizó la hora en jornada nocturna, o de repente estuvo comisionando. ¿Qué pasa si llega el trabajador a la Dirección Regional de Trabajo y al momento de hacerme entrega de las boletas para yo poder efectuar los cálculos, no aparecen dichos beneficios? ¿Qué aparece si las boletas de pago, el empleador, como usualmente lo vemos en la Dirección Regional de Trabajo, el empleador no ha incluido las horas extras? ¿Nosotros como Dirección Regional de Trabajo podemos hacer algo allí? Difícil, ¿verdad? Nosotros como Dirección no, porque somos una autoridad administrativa. Entonces, si el trabajador no me prueba a mí que realiza la hora en horas extras, si él quiere hacer uso, valer su derecho, tendrá que recorrer las instancias judiciales y demostrar con pruebas que efectivamente laboró horas extras. Pero, ¿qué pasaría si ustedes, de repente, como contadores, omitieron esa información y el trabajador está laburando? De repente, calcularon el pago de las gratificaciones y el trabajador, como ya fue una capacitación de la Dirección Regional de Trabajo, y le dijeron, ¿no? Y le dijeron que en su boleta de pago deberían venir todos esos conceptos adicionales que él recibe mensualmente, pero que no estaban allí. ¿Qué va a hacer el trabajador? Ir a la Dirección Regional de Trabajo y pedir una inspección laboral, señores. Y ante ello, ante el incumplimiento, vuelvo a repetir, nosotros procedemos a sancionar, siempre y cuando el empleador no demuestre que ha cumplido. Por eso, ¿cuál es el resultado aquí de este comentario que les hago? Que ustedes están, como futuros contadores, o aquellos de repente que ya están realizando sus prácticas en un estudio contable, es que recomienden siempre al empleador de que procedan a ingresar, estoy seguro que sí, si alguno de ustedes está realizando sus prácticas, estoy seguro que ustedes lo recomiendan, porque no creo que quieran perjudicar a su empresa, ¿no? Ustedes tienen que recomendar que sí, que cumplan lo que la norma laboral señala, porque de lo contrario, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el resultado si nosotros no cumplimos con señalar eso? Se realiza una inspección, yo ya tengo un acta o un informe por parte del inspector de trabajo que indica que sí, efectivamente, de acuerdo al registro de control de asistencia, de horario de ingreso, se verifica que el trabajador no elabora 8 horas diarias, sino que elabora 12, de repente más, ¿no? Y no se ha ingresado. Entonces, el trabajador ya tiene una prueba, ya tiene cómo acreditar. Ir a las instancias judiciales a reclamar que se le paga ese derecho, y adicionalmente, a que el juez resuelva a su favor sentencia, y una sentencia debidamente consentida de ejecutoría, que va a ordenar el pago de los y de ese, señores, por el incumplimiento, ¿eh? Entonces, ¿quién se perjudica? El empleador, porque no solamente es el pago de los beneficios laborales, los honorarios de los abogados también cuentan. Esas cositas, ¿eh? Es importante cumplir con la legislación laboral. Respecto del empleador, pregunta uno, ¿cómo se produce el pago de la CTS en caso de cese del trabajador? ¿Qué hacer en estos casos? De repente, el trabajador se retiró, solamente le entró con el certificado de trabajo, y se retiró. Regresa a los dos años, tres años, y la liquidación no la recibió. En este caso, en este caso, tenemos que efectuar la liquidación. Nosotros procedemos a enviar una ropa notarial, ya, de preferencia una ropa notarial, para que el trabajador se acerque a la empresa y se pueda efectuar la liquidación. En caso contrario, también se puede hacer a través de depósitos judiciales, ¿correcto? ¿Qué días, por excepción, se toman como días laborados para el pago de la CTS? A ver, estoy des... Vamos a ponernos en el siguiente, en el hipotético caso de que yo mirar un nicho, soy en Direcciones Generales de Trabajo, subiendo al segundo piso de mi oficina, me caigo por las escaleras. De repente nos colocaron bien, no sé, una mesa, una silla, y yo dejaron el piso mojado. O de repente alguno de ustedes, un trabajador, está en una mina y en el desarrollo de sus actividades, sufre un accidente de trabajo. ¿Deberíamos de considerar estos días de descanso subsidiados como días computados para el cálculo de la CTS? Efectivamente, sí. ¿El descanso pre y post natal? ¿Debemos incluirlo? También. ¿Las sin asistencias? ¿Siempre y cuando sea? Efectivamente. ¿Derecho colectivo? ¿Qué pasa si el empleador tiene su sindicato, hay un sindicato en la empresa, y hace uso de su descanso sindical? De sus días de... ¿Sí? Descanso sindical. Perfecto. Estamos bien. También deben de incluirse. Todos aquellos días de una asistencia que el empleador haya autorizado. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí. ¿Cuál es el tiempo de servicio a considerar por el pago de la CTS? En caso de que no hayamos terminado o de... no hayamos terminado de... no hayamos terminado el mes, ejemplo, laboré tres días con catorce... tres meses con catorce días, habría que hacer el cálculo en tantos treintados. En tantos treintados, ¿verdad? Lo mencionaba hace un momento, ¿cuáles son los adiós que se deben incluir? Las inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo, enfermedad profesional, siempre y cuando no superen los sesenta días. Y acá hay una condición. Son computables... Sí, de esta forma. Del primero de noviembre hasta el treinta y uno de octubre del siguiente año. ¿Bien? El descanso previo posible al parto, las faltas o las asistencias autorizadas por ley, el periodo vacacional correspondiente y los días de huelga. Eso es lo que nos dice el artículo 08 del decreto sobre el 0.1. ¿Bien? Eso hay que tener en cuenta. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gratificación. Es otro de los conceptos que también se incluyen en la liquidación. ¿Habría algún otro concepto aparte de los que yo he mencionado que se podría incluir en la liquidación? ¿Algún otro beneficio laboral? ¿Qué pasa si el empleador no pagó las horas sextas en un determinado mes? ¿Podría incluirlo en la hoja de liquidación o no? ¿O simplemente ya dejamos que el trabajador se olvide? Que lo reclame más adelante. ¿Podemos, verdad? Claro que sí. Es el instrumento en el cual se deja constancia de que el empleador ha cumplido con los beneficios laborales. Las gratificaciones legales son sumas de dinero que el empleador otorga al trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada de la misma forma que la CTS independientemente del tipo de contrato. ya sea un trabajador a plazo fijo o indeterminado o que tenga un contrato supongamos por incremento de actividades un trabajador que un contrato por temporada etcétera o de obra y asimismo se paga por motivo de celebración de fiestas patras y navidad siempre que el trabajador cumpla con los requisitos correspondientes. Bien, vamos a ver quienes tienen derecho a percibir las gratificaciones en este caso a diferencia de la CTS no hace la exclusión la ley con los trabajadores a tiempo parcial ¿verdad? En este caso ellos sí reciben dicho sea de paso es el único beneficio que reciben los trabajadores con el contrato a tiempo parcial cuando termine el vínculo laboral ellos no reciben el CTS no se les paga adicionalmente las vacaciones hay una hay sí discrepancia preciso señalar hay discrepancia en cuanto al tema de las vacaciones pero nosotros como dirección regional de trabajo nos basamos a lo que dice la ley en este caso teniendo en cuenta que como mínimo se exige que haya elaborado que elabore cuatro horas diarias entonces nosotros tampoco incluimos ¿ya? ¿quienes se encuentran excluidas de la percepción de las gratificaciones aquí no hay exclusión ya lo mencioné ¿en qué casos se otorga? ¿cuántas gratificaciones se pagan al año? dos gratificaciones precisamente para poder conyugar con los gastos de los padres del trabajador el que se otorga en estas fechas ¿no? todos bien sabemos nuestra patria los gastos que demandan y navidad la siguiente diapositiva ¿a cuánto ascienden las gratificaciones? señalan que es el equivalente a la remuneración que percibe el trabajador en la oportunidad que corresponde a otorgar el beneficio ahora ustedes bien saben de que hoy en día al momento de revisar nuestras boletitas recibimos una suma de dinero adicional ¿verdad? por si también de repente pequeño para muchos insignificante para muchos pero al fin y al cabo es una suma de dinero que ayuda para los gastos ¿cuál es esa bonificación? la bonificación extraordinaria del 9% que anteriormente el empleador hacía doble depósito de salud ¿verdad? tanto en julio como en diciembre hoy en día ya no la ley señala que se le debe hacer entrega a los trabajadores en los meses que corresponde recibir las gratificaciones pero para el caso del tema de contabilidad es importante el desagregado ¿no? como muchas veces han llegado a la dirección y muestran los trabajadores las boletas y nos dicen no, a mí me han dicho que ya está incluido a ver, vamos a revisar revisemos las otras boletitas vamos a ver cuánto es su remuneración ustedes verifican el monto de la remuneración si es una remuneración fija ni hablar sacamos el 9% y obtenemos el resultado pero ya en el caso si es un trabajador en horarios con horas extras de repente preferible siempre pedir las boletas entonces siempre tiene que venir desagregado ya nunca viene junto también el tema contable es importante ¿cuál es el plazo para pagar las gratificaciones? también aquí la norma nos ha señalado el plazo y para el caso de julio es del primero al quince y en diciembre del primero al para diciembre del primero al quince de diciembre si en caso cayera el último día de depósito este domingo feriado preferentemente hay que hacerlo un día antes ¿ya? para así evitar inconvenientes y las multas ¿a cuánto ascienden las gratificaciones? es una remuneración pero el mismo caso pasa con el tema de las CTS cuando les decía que había que incluir el tema de las horas extras el tema de la asignación familiar si hubiera bonificaciones de repente hay bonificaciones al cargo bonificaciones por buen desempeño del trabajador algunas empresas básicamente las empresas que se dedican al rubro de la venta de electrodomésticos en este caso son ellas las empresas que realizan este tipo de bonificaciones toda bonificación que cuando mínimo lo hayamos recibido tres meses en el semestre ustedes incluyen para el cálculo de las gratificaciones ¿y qué son las gratificaciones truncas? aquellas que se pagan cuando el trabajador no ha llegado al a laborar seis meses o cuando su vínculo laboral culminó antes de el mes de julio o de diciembre el siguiente por favor y aquí en el caso de las gratificaciones es importante señalar por ejemplo en el caso de las CTS de las vacaciones si se realizan los depósitos en tantos treintaos ¿no? yo labore cinco meses diez días procedo a calcular a computar por esos días pero en el caso de las gratificaciones es distinto la ley señala que son por meses calendarios completos muchos empleadores lo hacen hacen los depósitos por los días no hay problema lo pueden hacer si el empleador del FEA puede efectuar el cálculo y efectuar los pagos por esos días aquí hemos incluido el tema de la asignación familiar porque muchas veces y en estos últimos meses sobre todo hemos visto que varias empresas están incumpliendo con hacer el pago de la asignación familiar o muchos de ellos consideran de que debería de descontarse esa bonificación por este concepto de asignación familiar si en caso hubieran inasistencias mis señores la ley no señala que la asignación familiar sea un pago que se debe otorgar por días laborados no es un concepto remunerativo más por lo tanto no corresponde realizar ningún tipo de descuento bien los pagos ya incluso el Ministerio de Trabajo también se ha pronunciado en varios informes donde indica que es el 10% independientemente de la cantidad de hijos que tenga y eso lo vamos a ver más adelante la asignación familiar se encuentra normada por la ley 25129 es una en la ley bien antigua data del 89 esta norma establece que todo trabajador que tenga a su cargo uno o más hijos menores de 18 años podrá recibir esta asignación familiar en el caso de que el hijo cumpla la mayoría de edad se encuentre efectuando estudios superiores o universitarios este beneficio se extenderá hasta que termine dichos estudios hasta máximo 6 años bien entonces tenemos que hasta los 24 años se puede reclamar la asignación familiar al empleador ¿cuál es el requisito para percibir este derecho? ¿qué debo hacer yo como trabajador para decirle a mi empleador que me pague la asignación familiar? ¿qué debo de presentar? ¿perdón? ya ¿qué más? ¿el fundamental? ¿cuál sería el requisito fundamental? puede ser A o B perfecto la partida de nacimiento o el DNI esos son los instrumentos por los cuales yo puedo acreditar que tengo carga familiar y si en caso mi hijo seguir efectuando estudios como bien lo dice la parte de introductoria ya sea superiores o técnicos ¿qué tengo que hacer? entregarle a mi empleador la constancia de estudio y esto es muy importante para cuando ustedes vean de repente liquidaciones de trabajadores de construcción civil a ellos hay que exigirles que nos presenten no pedirles que nos presenten el certificado de estudio muchas veces ellos recién cuando ya terminó ya terminó el vínculo recién allí presentan si bien es cierto tienen derecho y quieren que se les pague de manera retroactiva lo cierto es que de preferencia pedirlo cuando ellos ingresan a laborar si a ustedes les informan de que tienen hijos perfectos que materializa su solicitud a través de un escrito apuntando pues obviamente como ustedes muy bien lo han mencionado ya sea copia del DNI o de la partida de nacimiento más el certificado de estudios de la institución educativa que acredite que efectivamente está realizando labores ya sea técnicos o secundarios ahora ¿qué sucede si tanto padre y madre son trabajadores en la misma empresa? ¿solo uno? ambos ¿verdad? ¿y qué pasa si trabaja en varias empresas? sí efectivamente como bien lo hemos mencionado aquí no es el hecho de que sea hombre o mujer de que tenga varios hijos de que haya una incapacidad en los hijos no aquí la finalidad de este beneficio es que se otorgue el 10% de la remuneración mínima vital porque hay una carga familiar ¿bien? y lo recibe tanto el padre o la madre así los dos estén trabajando en la misma empresa la siguiente diapositiva ¿en qué momento se paga la asignación familiar? de manera mensual podría ser que se pague de manera semanal o quincenal como sucede en el rubro de construcción civil por ejemplo ellos reciben sus remuneraciones y todos sus beneficios de manera semanal se puede hacer siempre y cuando pues se cumpla con el mundo total ¿cómo se realiza el cálculo para el pago de la asignación familiar? el 10% señores no hay descuento por inasistencias no hay descuento ¿correcto? 10% de la remuneración mínima vital ¿qué sucede aquí a las empresas que otoran a sus trabajadores una asignación por cónyuge? bien si el empleador de repente a través de un pacto colectivo decidió con sus trabajadores hacer entrega de una bonificación por cónyuge eso es independiente ¿pero qué pasa si a través de una negociación colectiva se decidió aumentar la asignación familiar? perfecto ¿verdad? no había ningún inconveniente puede regularse en ese sentido siempre y cuando no sea menos de lo establecido por medio lo que les mencionaba hace un momento la asignación familiar puede pagarse en forma proporcional en razón a la medida laborada no señores 10% de la regeneración mínima vital y estamos cumpliendo con nuestro empleado la siguiente diapositiva vacaciones y aquí con este tema una vez que hemos terminado la teoría vemos un casito de liquidaciones por si en caso existiera alguna consulta bien las vacaciones es el derecho de todo trabajador que tiende luego de haber cumplido con ciertos requisitos a disfrutar de 30 días calendarios de descanso físico continuo remunerados por cada año de servicio y la remuneración vacacional sea buena antes del inicio de descanso del trabajador lo cual consta en la plenilla y las boletas de pago pero aquí hay un tema muy importante muchas veces y ya creo que esto se ha hecho costumbre porque lo veo a diario el empleado siempre procede a hacer entrega del pago por vacaciones cuando el trabajador termina su descanso vacacional ¿verdad? sí entendemos a ver si el trabajador sale a descansar va a tomar sus 30 días de descanso ininterrumpidos como manda la ley salvo pacto en contrario entonces ¿de qué va a disfrutar? ¿cómo va a disfrutar esas vacaciones si no hay lo más importante? ¿verdad? pero me voy a repetir ya se ha hecho una mala se hace una mala práctica de el otorgamiento de las vacaciones ¿qué trabajadores tienen derecho al descanso vacacional? todos aquellos trabajadores que mínimamente laboren 4 horas diarias que hayan elaborado que tengan un año completo de servicio ¿qué requisitos deben cumplir los trabajadores para abusar del descanso vacacional? bueno los mismos que vengo mencionando hace un momento que en caso pues haya inasistencias injustificadas estos también justificadas perdón pueden incluirse estos días para el cómputo del descanso vacacional puede el trabajador fraccionar el descanso vacacional y aquí vamos a ver un tema importante que muchas veces se comenta la triple vacacional ¿cómo es el pago de la triple vacacional? a ver si yo trabajador supongamos ¿no? de que a ver yo al agosto vamos a poner un caso agosto el 30 de agosto he terminado he cumplido mi año de servicios lo ideal es que deba descansar todo el mes de septiembre pero supongamos de que tengo yo que participar en un evento académico en el mes de noviembre y diciembre entonces lo que yo debo hacer teniendo en cuenta que las vacaciones es el acuerdo entre las partes el mes de descanso es el acuerdo entre las partes así lo señala la ley y en caso y en caso de que por las actividades de la empresa mi empleado requiera de mi presencia en la empresa entonces obviamente va a primar la decisión de mi empleado en caso contrario tendría que hacer uso de mi descanso en el mes que corresponde pero a lo que les decía hace un momento vamos al ejemplo entonces como yo necesito siete días de la semana del mes de noviembre yo a través de un documento curso a mi empleado y les solicito que me haga el fraccionamiento de mis vacaciones de tal manera que yo pueda descansar siete días el mes de noviembre y posteriormente pueda tomar los 23 días pendientes en los meses siguientes ¿bien? entonces esa es una facultad que la ley me otorga el otro tema que también es muy usual es la venta de vacaciones pero en la práctica lo que hacen las empresas es vender los 30 días o sea si yo tenía que descansar los 30 días me queda la empresa y el empleado me paga una remuneración más porque la la suma remunerativa por concepto vacacional es una remuneración ¿verdad? pero esa práctica señores está mal muy mal porque la ley señala que cuando mínimo yo puedo vender 15 días ¿correcto? solamente puedo vender 15 días ¿qué va a pasar si ustedes venden las vacaciones de esta manera es que más adelante va a ir un proceso judicial van a tener que negligenciar a su trabajador ¿ya? así que fracciono como mínimo debo salir 7 días y lo demás puedo tomar en los siguientes meses ¿correcto? y en el caso de la venta de vacaciones solamente 15 días de tal manera que estaría recibiendo la remuneración mensual más el 50% de mi remuneración ahora ¿qué pasaría si mi empleador y yo también de repente o lo hago adrede ¿qué pasaría si no otorgo no hago uso de mi derecho de vacación dos meses consecutivos? ¿qué viene? el pago de la indemnización por eso porque obviamente no he tomado descanso físico dos años consecutivos por eso es muy importante lo siguiente de repente hay tanta producción en mi empresa vamos a poner un ejemplo hay tanta producción en mi empresa y no es posible que mis trabajadores salen ya vamos a en ese caso o de repente mi contador se olvidó no realizó bien el cronograma de descanso vacacional y no se dieron cuenta de que ese trabajador cumplió dos años continuos de labores ahora como les decía hace un momento de repente mucha necesidad y el trabajador se debe quedar trabajando pero para que ustedes no tengan una sanción pecuniaria correcto no sean multados y más adelante no deben que hay una demanda judicial lo que ustedes tienen que hacer es darle como mínimo de descanso siete días después una vez que el trabajador ustedes constatan que ha trabajado siete días puede seguir laburando y pueden ya fraccionar lo que quedaría pendiente de vacaciones ya para que no se les acumule esa esa este esa indemnización la siguiente aquí tenemos un ejemplo de una liquidación de beneficios sociales para que se haga más práctico hemos incluido una remuneración de mil soles nada más ya este es un trabajador que ha elaborado solamente siete meses con quince días por lo que vamos a tener que pagar beneficios truncos ya todos son beneficios truncos salvo aquellos conceptos que ya se debieron haber depositado como por ejemplo la CTS este trabajador ingresó el primero de julio del 2017 y ha elaborado el quince de febrero del 2018 aquí ya recibió una gratificación que es en el mes de diciembre ahora como me piden calcular el periodo trunco de la CTS lo que debo tener en cuenta es la remuneración básica bien más un sexto de la gratificación de navidad que ella recibió el año pasado entonces que tenemos una división de la sumatoria de la remuneración básica más un sexto de la gratificación mil ciento sesenta y seis entre doce por los tres meses que cuáles serían noviembre diciembre y enero ¿verdad? y como mencionamos en el caso de la CTS si podemos incluir los días bien entonces hacemos una división mil ciento sesenta y seis punto sesenta y seis entre trescientos sesenta por quince ¿y por qué trescientos sesenta? si los días del año son más la ley así lo ha regulado la ley así lo ha regulado ¿ya? tal es así que en el mes de febrero si son veintiocho días pagamos como si el trabajador hubiera elaborado los treinta días ¿verdad? mes entonces aquí tenemos el monto por conceptos truncos de la CTS en el caso en el caso de las gratificaciones este trabajador no ha llegado a laborar al año se ha truncado su vínculo laboral es por eso que en el caso de las vacaciones como la ley no indica que deben incluirse aquellos conceptos que se reciban de manera semestral y si todas nuestras liquidaciones todas nuestras liquidaciones tienen que estar sujetas de acuerdo a la base legal de acuerdo a lo que la ley dice si la ley dice yo tengo que hacer lo que la ley me indica si la ley excluye tal concepto debo de excluir bien entonces aquí solamente vamos a calcular sobre la remuneración básica entre 12 por los 7 meses elaborados y para el caso de los de los días entre 360 por 15 y aquí lo mencioné hace un momento solamente vamos a incluir del 1 de enero al 15 de febrero un mes nada más la gratificación se paga por meses completos elaborados salvo que sea un empleador muy generoso muy bondadoso y decida pagarle la gratificación y adicionalmente un concepto que ya se viene percibiendo de manera permanente la bonificación extraordinaria del 9% entonces ¿cuánto es lo que va a recibir este trabajador por 7 meses y 15 días cuando termine el vínculo? la sumatoria de estos 3 conceptos y aparte puede hacer el retiro del depósito de la CTS porque acá tiene un periodo julio agosto septiembre y octubre esos meses ya el empleador debió haber efectuado la liquidación y hacer el depósito ya sea moneda nacional o en dólares en la entidad financiera de que el trabajador indicó la siguiente y la última entonces como monto total de liquidación tenemos 1146.92 estos cuatro conceptos ahora regresa al anterior por favor como les mencioné hace un momento en el caso de la remuneración si ese trabajador recibiera horas extras recibiera asignación familiar realizara trabajo en morero nocturno recibiera bonificaciones por riesgo caja bonificaciones que han sido otorgados a simple liberalidad del empleador si como mínimamente los ha recibido tres meses en el semestre entonces procedemos a incluir aquí el monto total dividido entre seis y el resultado lo ponemos aquí y estos conceptos obviamente van a aumentar ¿bien? pero recuerden que lo importante para poder acreditar esos beneficios es que estén consignadas en las boletas de pago caso contrario va a ser muy difícil que podamos reclamar a través en vía administrativa vuelvo a repetir en vía administrativa